¿Qué es la levadura granulada? La levadura en pastada es de 1.6 al 2% y su duración es de 6 meses. Se puede obtener en un tiempo de fermentación de 35 a 40 minutos. La levadura en pastada se llama así porque tiene presencia de humedad. Se usa al 4%. Su método de conservación es de la refrigeración y su duración es de 26 días aproximadamente. De esta manera entonces, cuando hago énfasis en el método o el porcentaje de utilización, estoy hablando es de cómo se emplea en los diferentes procesos de panificación. La levadura líquida se llama de esta manera porque tiene presencia total de humedad. Se usa al 1% dentro de los diferentes procesos de la panadería y el tiempo de fermentación es de 45 a 60 minutos. El método de conservación es el de la refrigeración y su duración es de 3 meses a 4 meses como tal. Hay que tener en cuenta varios aspectos fundamentales para poder entender cómo trabajar el tema de las levaduras. Ya que la levadura en pastada se utiliza al 4%, la levadura granulada al 1.6 o al 2% son los niveles de tolerancia. Y la levadura líquida se utiliza al 1%. Todo eso debido entonces a los compuestos que se le han agregado a cada uno de estos tipos de levadura y a los procesos por los que han pasado. Pues mira entonces, la duración en el tiempo de conservación también son diferentes y la duración desde que se activa ese proceso es de 26 días.